Muy buenas chicos, espero que estén bastante bien, aquí estamos con Assassin's Creed Black Flag con el reto de Falangir Hawk que tenemos que derrotar a los superbarcos en un tiempo récord y he conseguido derrotar a los otros superbarcos bueno pues, no en un tiempo muy 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 récord pero bueno, he conseguido superarle y esa es la intención y ahora estamos con el impoluto supuestamente el más difícil para el señor Falangir vamos a ver si es verdad yo sigo diciendo que por ahora el que más me ha costado ha sido la dama negra no mierda, viene con el espolón vale, no sé cómo lo hemos librado he tirado un par de... un par de... mierda, no me he echado de palabra vale le tiramos con la bala encañonada y le hacemos, opa tenemos que superar 2-42 y le voy a intentar derrotar con el espolón no, puta no te vayas vale vamos a poder matar el espolón bueno tenemos que superar 2-42 que es lo que dice Falangir y como este es el último voy a aprovechar para decir otra vez pues el que intente superarnos y lo consiga y suba los vídeos para que podamos ver la prueba de que nos ha superado bien hemos estado con el espolón otra vez y hemos fallado con los cañones mierda pues el que lo suba y suba los vídeos nosotros podamos ver que nos ha superado al menos yo pues le voy a hacer un pequeño regalo no voy a decir lo que es pero bueno, si se motiva a subir el vídeo pues yo le voy a hacer un regalo no sé, a lo mejor puede ser una promoción o quizás un juego no sé ya eso cuando se anime a alguien y claro es que no es solamente subir un vídeo de los super barcos como te enfrentas a ellos sino superarnos superarme por ejemplo a mí en el impoluto no sé lo que haré pero si estoy grabando es porque le voy a superar entonces tendrás que superar tendréis que superar el tiempo que yo haya hecho perfecto me queda poco poco y nos lo comemos en ya pero no te vayas tío que es cuando se alejan me da una rabia porque siempre se aleja cuando no quiero que se aleje no ha tenido tiempo para alejarse pero se aleja para darse la vuelta y darme con el espolón pero no yo le doy espolón vale no queda nada no queda nada 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 bien 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 pues a ver lo que he hecho tengo que mirar el móvil con el cronómetro 225 224 225 si ataque de carga bueno si esto ya se lo que es pues se lo he visto a Falangir que era un trofeo diablo del caribe toma ya bueno 225 ese es el actual record ya saben si queréis el regalo no se lo que será todavía no lo tengo pensado pero ya os digo que si subís el vídeo enfrentando a los super barcos y superándonos al menos a mi o a Falangir Hawk pues entonces les haremos un pequeño regalo espero que les haya gustado esta miniserie de como derrotar a los super barcos del Assassin's Creed Black Flag ya saben si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete para más vídeos comparte el vídeo para que más gente pueda ver Assassin's Creed bueno super barcos del Assassin's Creed 4 Black Flag y chicos se me va la cabeza encima del bidón nos vemos en el siguiente capítulo o el siguiente vídeo de ShishiV chao